Con la finalidad de disminuir la pobreza y combatir la anemia, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha continúa trabajando en bienestar de las personas que más necesitan. La alcaldesa, abogada Gerli Díaz Chota, sostuvo una reunión de trabajo con el equipo territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIRIS, para coordinar temas como Pensión 65, Calihuarma, Foncodes, Cunamás, Programa Juntos y CISFO. Bueno, es un encuentro que tenemos con el equipo territorial del Ministerio, con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha justamente para poner, para explicar un poco el trabajo que viene desarrollando el Ministerio en bien de la población y buscar ese tema de trabajo articulado que vamos a ir desarrollando de aquí en lo que viene, en los días posteriores. ¿Qué programas del Gobierno Central se está trabajando aquí en Yarinacocha? Bueno, tenemos Pensión 65, Calihuarma, Foncodes, Cunamás y Cunamás Juntos, además de las intervenciones de CISFO, el PCA y lo que es el tema del FED, del Fondo Estímulo de Desempeño. Mucha predisposición por la alcaldesa distrital. En realidad agradecemos este espacio y hemos podido notar el compromiso que tiene ella por estos temas sociales y vamos a trabajar en forma conjunta, ese es el compromiso que estamos asumiendo. De esta manera la nueva gestión de Yarinacocha estará beneficiando a los niños, madre gestantes y adulto mayor de los diferentes asentamientos humanos, centros poblados y comunidades nativas. En programas sociales Yarinacocha renacen.